XC1 Charlie, KC Remo Si es correcto, tu también estas muy fuerte por aquí 5-9 más 10, tengo la antena hacia la Florida 5-9 más 10 tu reporte de señal Pero estas en directo o estas ahí por internet Si ahora si estoy aquí mi chac Ahora estoy en vivo y en directo, KC Remo Pero hace un rato estaba con el remoto Estaba haciendo un experimento por aquí Con mi teléfono, tu sabes, me conecté a través del teléfono Ah ok, ok, claro Si, 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 se escuchaba que se cortaba un poquito el internet Perfecto, no, pues escuchándote muy bien 5-9-10, tengo la antena hacia la Florida de hecho Y también escucho muy bien a Puerto Rico Con antena hacia allá y a Mario está 25 sobre 9 Adelante Whisky Papa 4 Alpha Mike Para el grupo, ya regresó Manny XC1 Charlie Ok, bien, copiado Whisky Papa 4 Alpha Mike Yo tengo una pregunta, Juan Pablo Y quiero saber de él Por acá en el Caribe Que viajaba mucho en un barco No sé si un barco pesquero Un barco de llevar provisiones o containers Barco pesquero, no Tengo entendido que es de ahí, de México Este, adelante Es un atunero Salimos a pescar sardinas Ahí, cerca de Puerto Rico Adelante Roger, copiado Sí, hace tiempo Tira la red Tira la red No, no, no No es un pesquero Es un barco de pasajeros De crucero Puede ser Ah, Roger Sí, ahora me está llegando a la memoria Algo, algo de ese comunicado Sí, sí Yo me acuerdo, sí Y no me puedo acordar de todos esos detalles Con mucha lucidez Adelante Correcto, correcto Bueno, si yo no tuviera aquí el Mi log electrónico Pues tampoco me acordaría de la fecha Ni de nada de eso Por eso es muy bueno tenerlo, ¿no? Adelante, Mario El único que queda joven Que siempre está joven es Mario No, Mario Adelante N5 NLR X1 Charlie Mario tiene el secreto de la juventud Que está en ir a comer cuando puede Y sin decir nada exactamente Adelante, Manny ¿Sigues con el Anam? Sí, sí, sí Así es Estoy con el Anam Ah, ok ¿Y qué flex es? El server El 6400 6400 ¿Y por qué server? ¿Es para comunicados por vía remoto? ¿O por qué? Sí, lo puedo usar en el chat también Al igual que el Anam Al igual que el Anam Pero está específicamente diseñado para usarlo remoto Es el que no incluye la pantalla Ah, ok, 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 muy bien ¿Y tú lo vas a trabajar remoto? ¿O lo vas a trabajar como ¿Cómo lo haces con el Anam? ¿Cómo lo haces con el Anam? Sí, de las dos formas De las dos formas Pero mi intención es trabajar lo remoto Porque la plataforma del Flex Radio Está diseñada from the ground up Para ser remoto ¿No? Tú sabes Ellos tienen el El Smart Link Y también tienen el Multiflex Que te permite conectarte A un solo radio Dos clients O sea, dos personas Se pueden conectar al mismo radio también Ok, ok, muy bien Bueno, muy interesante Oye, subió mucho tu señal Estás 20 sobre 9 20 sobre 9 Yo creo que la calidad de audio remoto Va a depender de la calidad de internet ¿No? Porque a veces si se está cortando mucho Pues sí, no es lo ideal ¿No? Pero si tienes una buena conexión a internet Debería de funcionar bien Sí, sí No se trata tanto de la conexión de internet Sino de la aplicación de remoto que tú uses Lo que yo estaba haciendo con el Anam Es un experimento Estoy usando un desktop Remote desktop application Es la que trae Windows 10 Windows 11 Que ya viene ahí Entonces simplemente bajas en el teléfono La aplicación de, en este caso Android O también hay la aplicación de iOS Para Apple Pero entonces lo que ocurre Es que he notado Que esta aplicación de microphone Que se llama RD Client Tiene algunos defectos Unos ruiditos Y esas distorsiones que tú escuchaste Eso no me pasa con otra aplicación Que uso también Que se llama Splashtop El problema con Splashtop Es que no me permite Hablar O sea, transmitir Ya que ellos no hacen la conexión del micrófono O sea, solo puedo escuchar Mucho mejor con esa aplicación Para escuchar No hay ningún ruido Ni nada Pero Como no puedo transmitir Entonces tengo que haberme forzado A usar la otra aplicación Que transmite O sea, que lo que hace Coge la señal del micrófono De tu teléfono Y la envía Al server computer El computer donde está instalada La aplicación de Tires En este caso Que es la que corre el Anam Tú sabes que el Anam No está diseñado Para ser remoto A no ser que sea en el QTH Con la aplicación Pero Generalmente se recomienda Que sea Una conexión de wire No tanto de wifi Porque requiere mucho ancho de banda Mientras que la Flex Sí, ellos están diseñados Para cualquier tipo de conexión remota O sea, de network No requiere tanto ancho de banda Por lo cual con el Flex No se cortaría tanto XE1 Charlie El grupo que hicieron Ok, muy bien Perfecto Bueno, muy interesante Creo que el único problema Que tiene Flex Es el servicio al cliente No sé si era el servicio al cliente Y otra cosa era Que se tardan muchísimo En sacar a Firmware O bueno, que vayan actualizando el software Para ir mejorando los problemas Que la gente va encontrando Entonces parece que tienen muchos problemas Y siguen con eso Y siguen con eso Y no los mejoran O no los arreglan tan rápido Como la gente quisiera Yo tuve dos Hace muchos años Y tuve tantos problemas Tuve uno Que tenía problemas Entonces dije Bueno, lo voy a vender Y después de un tiempo Dije Bueno, vamos a darle otra oportunidad A Flex Compré otro Y era exactamente lo mismo Y dije Bueno, se acabó para mí eso Pero bueno Probablemente que hayan Mejorado un poquito Desde esos años para acá Yo tengo De SDR Solo tengo El Expert Electronics El Funnel DR Que para lo que yo hago Es más que suficiente Tiene todo lo que hacen los demás Y bueno Pues el único Problema con ese radio Es de que el nivel de ruido Es un poco alto A mi Digo A mi gusto personal Es demasiado alto Pero bueno Lo comparo con un radio De 14 mil dólares Entonces pues no hay que pedirle Tanto a esas Las citas de sardina Bueno, le paso el cambio Mario, Mario Yo creo que ya se fue A comer un sándwich Adelante Whisky Papa 4 Alza Mike Ojalá no sigas Recibiendo bien SXT1 Charlie No, ya estoy de retorno Te dije Me voy a ausentar Un momentito Menomal No te escuché No, si Estaba Manny ahí Hablando contigo Creo Cuando yo te regreso I'll be back Fue lo que dije Nada más I'll be back No, pues ya Ya va a ser Vaya Regrett Pobre Porque ¿Qué te pasó Con el Flex Que te dio problemas? ¿Y qué modelo De Flex era? ¿Era la serie 6000 O la serie anterior La 3000 La 5000 Sí, era el 5000 Era el 5000 Entonces Se 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 Compraba el software Y hasta ahí llegaste Te quedabas ahí Hablando Solito Había que reiniciar Todo Entonces Mi computadora No era mala Pero dije Bueno Tuve que venderla Y comprar una Computadora Más potente Y así Seguía haciendo lo mismo Y por eso Lo vendí De hecho Se lo vendía A Héctor Héctor Y Héctor Lo tuvo un tiempo Tampoco le gustó Y lo vendió Y después Volví a comprar otro Porque ya ves Que uno no entiende ¿No? Hay que ser masoquista Y Y que nos duela Entonces volví a comprar Otros 5000 Pues son los que habían En ese tiempo Y era exactamente Lo mismo Y desde ese entonces Me acuerdo que Mucha gente Se quejaba De lo mismo ¿No? Que Flex se tardaban mucho No le hacían caso Al Al cliente Y Y hacían los Updates Cuando querían Y esto Y lo otro Y no te contestaban Entonces bueno Y Hace poco Leí que más o menos Están más o menos Igual Bueno no hace poco Pero hace Como un año y medio Tal vez Que estuve Medio interesado En el tema Y dije bueno Pues Por eso fue que Compré el Sonate Dior No compré La NAN Porque la interfase Gráfica Se me hace muy fea Como de los Noventas O sea Compras un equipo Muy caro Muy bueno Con una Interfase Gráfica Horrible ¿No? Y el Sonate Dior Tiene una Interfase gráfica Muy bonita Muy moderna Y el radio Y el radio En sí Trabaja muy bien Tal vez No será mejor Que el Flex O que ANAN Pero Para lo que yo Necesitaba Y tiene dos metros También Recibe y transmite En dos metros Recibe la banda Aérea Recibe la banda Marina Entonces para mí Estaba genial En el barco ¿No? Eh También puedes transmitir Con el ancho de banda Que quieras Tiene un menú Muy extensivo Para el audio Es un muy buen radio El único problema Que tiene un nivel De ruido alto Pero yo me recuerdo Que el Flex También Tenía un nivel De ruido alto De hecho El 7300 El 7610 El 101 Mike Papa Tienen un nivel De ruido alto Pero te digo Lo comparo Con un equipo De 15 mil dólares Entonces tampoco No hay que exagerar Tanto ¿No? Adelante Y le pasan el cambio Al amigo Armindo Allá por Atillo Puerto Rico No sé Si se lo quiera tomar Manny O Mario A ver si no hablan Los dos al mismo tiempo Pero adelante El 61 Charlie Si, si Mira Tomo yo Y a ver Te la paso Mario Si, si Ya para contestar El comentario Que tu hacías Juan Pablo Eh No Ha cambiado mucho El Estás hablando De una versión Muy antigua En Flex El PowerSDR Ese Ese programa Ellos lo abandonaron Ya que era Open Source Y lo tomó Justamente OpenHPSDR Los developers Que desarrollaron La plataforma Que usa La NAN Y ellos La mejoraron Mucho ¿No? Eso sirvió de base ¿No? Pero la mejoraron Mucho Y después de esa Vino Tetis O Tides Y es la que usa Actualmente Apache Labs Que es la compañía Que empezó A fabricar Estos radios Porque antes Eran kits Te comento Se compraban Módulos Por separado Y se hacían kits Y después Se fabricaron Los radios A NAN Muy superior A los radios De Flex De la serie 3000 y 5000 Que fueron los primeros SDR De allí De un tiempo Esta parte Flex Abandonó eso Como te estaba diciendo Y ellos crearon La serie 6000 La serie 6000 Ellos empezaron Totalmente Fresh Totalmente From the ground up Como quien dice ¿No? Y la plataforma Es totalmente diferente Es más moderna Y es especialmente Diseñada para Network Y hacer remoto He notado Que ellos Si Se demoran En contestar Pero por lo menos Los radios Trabajan mejor Bueno Vamos a ver Yo todavía no Puedo hablar mucho Porque no Todavía no me llega Pero Ya te estaré Poniendo al corriente Un update Cuando eso pase ¿No? Me estoy familiarizando Un poquito Antes de eso Y bueno Por lo que se ve Es bastante avanzada Yo diría que Una de las más avanzadas ¿No? La Flex En cuanto a remoto Se refiere La Sanes diar Es buena también La que tú tienes Yo creo que Las tres Tanto Flex Como Apache Labs Sanan Y la Flex Las tres Son del mismo nivel Se podría decir Si son En verdaderas Plataformas De SDR Que te permiten Hacer mucho ¿No? La más versátil Es la de Apache Labs Sanan Pero también Es un poquito Más complicada Para algunas personas Que no son Tech Savvy Como le dicen Pero la La plataforma De SDR De Sanes diar Se Luce El GUI El Graphical User Interface Luce más moderna La de Lanang La de Tetis Luce como Power SDR Muy parecida Si no igual Pero con ya Ciertas mejoras Así es Bueno pues Este Solo quería comentar Eso Juan Pablo Ya que tú Lo mencionaste Y si Los radios Estos pueden sonar Muy quiet Pero todo está Como ajustas El AGC Y la atenuación Eso tiene su truco No mucha gente Lo sabe ajustar bien Se llama AGC Terzo Y eso Si lo ajustas Bien Puede sonar Bien Bien tranquilo Y sea bien Quiet Sin ruido Así es Vamos a ver Adelante Mario En el 5 Noviembre Lima Radio Ya regresé Como puedes ver Aquí a mi chat Ya que Me entró Una llamada De teléfono Mi esposa Me estaba llamando Y se desconectó Así que Y además La batería Ya se Está baja Así que puse Mi teléfono A cargar Adelante Mario En 5 En el AR El grupo Geyser Remo Ándale Pues ya vete Comprar un teléfono Nuevo Muchacho Se te baja la pila Muy pronto Ahí Tienes que Digarle Cuanto Le queda De vida A mi no Que se me Baja la pila Pues ya tengo Lo cargué anoche No lo cargué En la mañana Tengo ahorita Tengo ahorita 30% Deja conectarlo Y En los 15 minutos Ya está de nuevo Hay que mandar un video Juan Pablo Está viendo el video De las gráficas De Personas de Ay Pues acá Son idénticas A las de Idénticas A las que tiene El teléfono Hay que mandar un video Ahí con Manny Muy bajito Manny Tengo la antena Volpeada Para Guadalajara Ahí lo escuché Un poquito Bajito El Manny Pero Es muy silencioso Radio No Yo no Oiga Absolutamente Nada Ruido Hablas Estoy de cuenta Que Deja de hablar Y como Estives hablando En FM Jean Paul Over Si Esto Si Pero Cualquier radio Lo puedes ajustar Para esto Adelante Manny Bajo Un poco Tus señales Espero Me sigues Escuchando Si XC1 Charly KC Remote Dime como me copias Juan Pablo 59 Si Si Con que radio Estas Que suenas Tan bien Ah Gracias Gracias Es un Icon 7850 Adelante Si 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 Esta muy bien Ajustado Mira Aquí te grabé Para Para que Veas lo bien Que suenas Y Y no había Conectado El 7851 Así Lo había Conectado Pero Tenía Problemas Con el Cableado Algo Así Entonces Estaba Shanghai En China Y lo Quiso Contactar Parece Que Shanghai Le contestó Pero Él No Lo No Lo Escuchaba Lo Perdí En el Ruido Porque El Nivel De Ruido Del Son Es Muy Alto Te Te das Cuenta Lo Lo Tranquilo Que Es No Se Cucha El QRM Ese Es El Anan Así De Bien Suena Si Correcto No Suena Muy Bien No Son Excelentes Equipos Suena Muy Muy Bien Muchas Gracias También Fíjate Que Mario Cuando Me Graba Y Ahora En este Caso Tú Pero Ustedes Dos No Sé Si Tengan Algún Ajuste En Específico Pero Las Grabaciones Que Hacen Se Me Hacen Excelentes Excelentes Porque Hay Otras Personas Que Me Han Grabado Con Anan Y Con Flex Y Se Oye Muy Mal No Se Por Qué Razón No Se Si Será Que Tienen Un Filtro Un Ajuste En Radio Que No Está Bien Y Porque Lo Que El Radio Recibe Es Lo Que Retransmite Cuando Graba Pero En El Caso De Mario Y En Tu Caso Está Excelente Siempre La Grabación Y La Retransmisión Adelante Mario Creo Que Alguien Llegó Ahí Muy Bajito No Alcanzar A Entender De Quién Se Trata Noviembre 5 Noviembre Lima Radio Aquí Se No Charly Bueno Alguien Hermosillo Sonora Muy Bajito También Salió Este ¿Cómo Se Llama Este El Señor De Los Cielos Amado Amado Salió Pero No Hombre Se Escuchó Con Un Montón De 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 RF De Gatos Peleándose Medio Que Mandaba Buscándole Fren O Algo Así Y Creo Que Escuchale Que Digo Hermosillo Sonora Adelante El Hermosillo Regreso En un Minutito Mario Ok No Alcanz Escuché Muy Bien Hermosillo Sonora De Quién Se Trata Ok Escuché José Ramón Pero Cuando Dijiste Los Indicativos Dí Como Que Bajó La Señal Y Subió La Señal Y Muy Bajito Te alcanzo a Escuchar Y No Tengo La Dirigida La Dirigida La Antena Sillas Y No La Tengo Dirigida A Guadalajara En Este Momento Que Te Iba Comentar Si Tú Lo Escuchaste A Manny O No Negativo Muy Muy Bajo Mario Y Dirige Un Poco La Antena Hacia A Mí También Ponla Si Es Posible En Un Punto Intermedio Entre Juan Pablo Y Yo Para Porque Te Escucho Muy Muy Bajito Andale No No Por Qué De Demente Me Están Disparando Estacionario No Se Será Pasando Qu Ya Que Le Cayó Humedad Ahora Con La Lluvia Si 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 De depende de ese 1.1 nada más de repente ese que está arqueando ahí el cable ese que tengo ahí afuera como le tengo nada más un adaptador de esos de hembra bueno se puede decir macho porque pues todo depende como usted la campanita no es la parte del medio será el macho el que me está fallando pero pues la campanita es hembra y luego los medios machos es que estoy un poquito confundido con la descripción de lo que me está pasando adelante Manny si en el 5 noviembre en Lima Radio Whisky Papá 4 ay se me fue tu tu sufijo por ahí Molina XC1 Charlie Casey Ramon bueno no sé tú sabes si no sabes si es macho o hembra pues será trans ahora con todas estas locuras que hay hoy en día ya no me sorprendería que los conectores también sean de doble sexo pero si pues de tanto mover la antena de aquí para allá de allá para acá pues ya se se trastornan pues los jumpers y los cables que conectan ahí y la lluvia también claro eso tú sabes cuando está húmedo también eso de alguna manera influye y afecta la onda estacionaria oye ahora si me escuchas bien o no oh gracias a Dios excelente ahora si ahora si que tal me escuchas tú a mi a ver déjame déjame grabarte para que veas lo bien que está sonando ahora que te puedo grabar a ti aquí me estoy grabando yo y ahora te la paso a ti para que hables y te grabo ándale QSL total ahí estamos apuntando creo que ahí está más o menos la florida ahí la estoy poniendo por donde por donde sale el sol en las mañanas para aquel rumbo entonces estás un poquito más abajo yo creo no no tan arriba estoy allá yo creo por no sé apuntando para para rumbo de ¿cómo se llama? Charleston Sudcarolina pero ahí te pego y más o menos no creo que sea tanta la diferencia que 0MO en 5NLR wow esta es la mejor señal y el mejor audio que te he escuchado Mario es más llegaste por un momento 9 más 20 9 más 20 caramba déjala ir quiere decir que en esta orientación ya sabes que estoy yo aquí esta orientación me has dado en el en el clavo como quien dice mira mira que bien que está sonando mira aquí me estoy grabando yo y ahora te la paso a ti para que hables y te grabo ándale QSL total ahí estamos apuntando hacia creo que ahí está más o menos la florida ahí la estoy poniendo por donde por donde sale el sol en las mañanas para aquel rumbo entonces estás un poquito más abajo yo creo no no tan arriba estoy allá yo creo por no sé apuntando para para rumbo de como se llama Charleston su carolina pero ahí te pego y más o menos no creo que sea tanta la diferencia que es 0MO en 5 en el or no que le faltan muchos muchos agudos te voy a enviar la grabación por whatsapp para que tú mismo te escuches se escucha fantástico no está muy bien no le falta nada a lo mejor tú no has abierto bien el filtro a ver grabame tú a mí a ver cómo sueno y comparas como cuando me grabaste bueno qué pena que la grabación la volviste a borrarte tengo que enseñar cómo hacer eso de guardar la grabación lo otro que puedes hacer también Mario es usar el wave recorder el wave recorder no es el quick recorder es el que está arriba ahí al lado de memory y al lado de equalizer en el menu arriba en tetis ya que eso te permite hacer grabaciones y guardarlas no sé a ver vamos a ver si me estás grabando a ver qué tal estamos hablando por allá y me dice yo esta grabación que te acabo de hacer te la voy a enviar ahora mismo por whatsapp ok ahí te voy a a poner de nuevo la grabación ahí te va Mario eso es el wave recorder el wave recorder no es el quick recorder es el que está arriba ahí al lado de memory y al lado de equalizer en el menu arriba en el tetis grabaciones y guardarla chiquitín alguien trata de pasarme el mapo como quien dice pero no puede oye que fuerte estamos llegando por allá se notó por un momento que estaba llegando pero como que se estuviera cayéndote una ola de un tsunami ni más ni menos diría Marcelo así es chiquitín que sonorita que sonorita ah chiquita se me le acabó la pila el menu reloj déjame ponerlo a cargar en las 5 57 debe estar Marcelo en 15 metros en 21 72 platicando con un cuate del del sur de donde es del Uruguay creo ahí se pone todas las tardes de cuatro a cinco de la tarde cinco y media ahí se la pasa platicando con él en la banda de los 15 metros casero emo ya llegó algo aquí a ver que dice ah no es otro no me ha llegado ninguno del tuyo ¿sabes si Juan Pablo ya regresó ya regresaste Juan Pablo over no a mí se me hace que Juan Pablo ya lo regañaron ya paga ese mendio mugre y ven de comer jajaja sí 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 bueno y esta es su casa pues ahí está la esposa ya me imagino que no no es como en el barco que él él se hace loco y se queda hasta el final ahí ya los tiene entrenados ahí los cocineros para que lo esperen eso sí ahí está mira tu esposa no 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 te espera parece no 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 ella no es así para nada no lo que pasa que tengo que subir creo que nos quedamos sin gas entonces aquí en mis ojos no fueron a checar el tanque y creo que nos quedamos sin gas entonces voy a ver eso rápido y lo que quiero voy a cambiar las cuatro baterías de aquí de la estación meteorológica porque ya me está marcando la pantalla que ya las baterías están muy bajas entonces es lo que voy a hacer ahorita y bueno pues vamos a sacarle estufa de de camping ¿no? porque entonces ya no hay con qué calentar la sopa cuésele oh ni hablar hay que hacerlo entonces es más importante el anafre ¿cuál es ese? pues es que le pones leña que es un anafre cuadradito y le pones leña ahí o carbón y empieza a cocinar ahí o anafre o como le llaman también o la estufa de petróleo cuésele he enterado si eso ¿cómo se llamaba? eso tenía un nombre no recuerdo ahorita este tenemos una estufita aquí de de camping con unos unos cilindros de gas y pues yo creo que es lo que vamos a usar este lo que sí necesito voy a subir a ver el tanque aquí me estoy grabando yo y ahora te la paso a ti para que hables y te grabo están arriba en la azotea entonces bueno en lo que platican ahora regreso en el 5 NLR X1 Charlie está chequeando ahí mi el la grabación que le hice que le envié ya ahí la recibiste me imagino Mario bueno muy bien entendido Roger Roger Juan Pablo ojalá que te vaya bien ahí con lo del gas sí sí definitivamente hazlo para que salga ya de eso y puedan comer bueno entonces vamos a pasársela ahí a Molina por Puerto Rico adelante Molina a ver si me me das por favor tu sufijo creo que eres Whisky Papa 4 se me quedó la última letra adelante Molina Keisy Remo mañana AM ok AM amplitud modulada Whisky Papa 4 amplitud modulada pues muchachos yo me voy a retirar voy a ver si veo algo ahí en Netflix veo una serie ahí de los estrategias wow nuestro tema favorito le agradezco mucho estos minutitos que ustedes me han dedicado y de verdad que la he pasado muy bien muy contento así que Manny tómate el cambio de despedida y después yo me despido de Mario así que para llevar cambio adelante ok QSL muy bien Molina ya ya entonces si ya me acuerdo es Whisky Papa 4 AM amplitud modulada muy bien bonito indicativo te felicito bueno si si gracias por hacerte presente Molina disculpa que por ahí me tuve que ausentar por un momento ya que tuve problemas técnicos ya que cuando tu pediste break y yo te di la entrada pues estabas en el remoto y estaba de lo más bien cuando de pronto me entró una llamada telefónica una línea baja y entonces eso me interrumpió por ahí la comunicación pero ya después me quedé sin batería también y bueno pues ya puse a cargar mi teléfono y regresé mejor aquí al chat tú sabes así es pues Molina bueno Molina este que tengas una buena noche espero que la temperatura baje un poco para que no haga tanto calor y bueno pues este ya nos estaremos copiando próximamente Molina over oye si ya la temperatura está bajando ya está en 81 81 así que ya un poquito más tarde pues se pone por debajo de los 80 pues bien pues te agradezco mucho de verdad que sí no te preocupes por eso si te tardaste un poquito o lo que sea entendemos nosotros entendemos tenemos mucha calma y paciencia no te preocupes por eso bueno pues te dejo y entonces será hasta la próxima que posiblemente si Dios nos deja vivos vivir hasta mañana pues mañana nos comunicamos así que voy con Mario así que Mario un placer conocerte a través de estos medios te agradezco mucho tu atención muy amable muy elocuente así que será hasta la próxima Whisky Papa 4 Alpha Mike Whisky Alpha 4 Papa Mike noviembre 5 noviembre Lima Romeo que estaba bien Armindo que descanses me dieron unos chilaquiles aquí pero están bien picosos de donde respiné por la boca que bárbaro me hicieron toser hasta adelante Jean Paul hasta luego pasará bien así que quedo fuera WP4 Alpha Mike si 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 oye eso te pasa por comer con la boca llena mejor dicho hablar por radio comiendo si si Molina bueno que disfrutes de tu programa de extraterrestres ese es nuestro tema favorito por aquí también con Mario 7-3 ok Juan Pablo creo que se va a demorar en venir porque me parece que si va a haber eso del gas se va a tomar un tiempo no sé cuánto se tomará pero imagino que se va a tomar un poquito de tiempo yo tengo que sacar la basura o no entrar el garbage ya que hoy día pasó el camión de basura así que mi esposa me dijo y que pasó el basurero está afuera me dijo y que le dices tu que esperas para meterlo jajajaja si no si si yo estaba esperando hacerlo tu sabes cuando ya llegara yo en ese momento que ya había la puerta del garaje para entrar yo iba a salir a tu sabes a entrarlo pero no no me dio tiempo porque me pasó este asunto de que se me me quedé sin batería el teléfono y ya me puse a hablar con ustedes y bueno y con Juan Pablo también y con Molina y entonces ya como que ya se me pasó así que ahora en un rato más lo entro no hay problema si si oye a ver cuéntame que opinas eso tiene que escucharlo con audífonos o con buenos parlantes tu sabes donde se aprecia el audio la baja la media y la alta frecuencia hombre lo abrí pero le anduve buscando y no le podía bajar el volumen no te muestra el volumen aquí en la cosa esta oh caray no sé entonces que decirte y si te pones audífonos no a lo mejor después lo lo bajo para poderlo controlar acá con el volumen de la computadora pero o sea cuando haces el programito o el archivo pues tengo que correr a buscarle aquí a la computadora para poderle bajar el volumen el master valium el master que valium que eso es un sedativo master volume ok si si que raro que raro que te pase es por eso que yo tengo todo tu sabes todo yo lo controlo con un master volume como dices tu pero todo va a través de un solo audio interface a veces la gente se confunde y usa el sound card que está en el motherboard de la computadora con que con que que viene ¿no? y si tienen un external audio interface a veces se confunden y no designan el el default device entonces están están cambiando entre uno y otro y uno y otro lo que hay que hacer es en este caso usar el el main audio interface no el del motherboard o el realtech cosa que eso te da la mejor calidad de sonido entonces todo se conecta ahí ¿me entiende? entonces eso es mucho mejor para y fácil también de controlar usl total ok ¿cómo guardo? ah dirí que me fue al wave al wave 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 ¿el wave o el güey? el güey wave si 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 yo te voy a enseñar como hacerlo porque es bueno que aprendas para que así en las próximas grabaciones que me haga pues la la puedes enviar compartir compartir no bueno bueno no sé si explicarte ahora o después soy todo oídos bueno entonces agarra el mouse y vete ahí al desktop ahí a la esquina a la esquina izquierda donde está el star menu de la banderita dale ahí con el botón izquierdo del mouse left click a ver espérate espérate ok si dale ahí no no esa no esa no ok no dale right click dale right click con el botón derecho del mouse y te vas ahí donde dice file explorer dale a donde dice file explorer ahí estoy bueno ahí tú no sé si te aparecen que los diferentes devices te aparece el local disk c el d o lo que tengas vete al que dice local disk c ahí estoy ok ahora tienes que ir a users a users o sea andame siguiendo de ahí te vas al nombre tu computer no sé que nombre que tenga a ver dime que nombre tiene y ahí vas si es Mario Mario ese es el nombre principal bueno dale a Mario y de ahí busca el folder que dice app data app data ahí está y lo dice loco y loco y w y roaming algo así exacto exacto ya entonces si ya entraste a app data te vas al último que dice roaming y le das a roaming y luego vas a ver unos folders adentro y mira busca el que dice open hpsdr ya lo abrí ya ok adentro de ese está el que dice tetis x64 ahí está tetis x64 exactamente y ya vas a ver que adentro de ese está un file casi por el final el penúltimo que dice sdrquickaudio.wave ese es el que tú tienes que salvar para enviarlo pero le hablo le hago doble clic y me sale vlc media windows media y buscar otros programas si 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 puedes usar uno de esos dos te da opciones puedes usar uno de los dos players el vlc player o el windows media player oye es un pedo para ir ahí como 4 o 5 clics exactamente lo que tú tienes que hacer es un shortcut tú sabes creas un shortcut o sea ahí en el regresate regresate al al folder de openhpdr entonces con el el botón derecho del del mouse le vas a right click y vas ahí donde dice create shortcut mira aquí salió en el de tab está desde que le quise roaming mario aplidara bueno ya lo hiciste entonces esa es la forma más rápida de llegar a esa localización en 5 en el arcade 0 ok bueno déjame acabar mi comidita si yo también voy a hacer algo por aquí bueno mario entonces ya nos copiamos más tarde si tú quieres ha sido una buena conversación es bueno salir esta hora temprano tuviste porque hay buenas condiciones de propagación si nada más cae el sol y se va la propagación exactamente y me gusta hablar aquí en 20 metros más que en 40 oye no sé por qué en 40 como que tengo más ruido y cuando transmito se mete la RF tú sabes también en los parlantes aquí lo mismo que te pasa a ti y tengo que entonces que bajar la potencia bueno pendientes pendientes que les vaya bien cuídense oh verdad Juan Pablo no pensé que ibas a llegar tan rápido bueno igualmente pues Juan Pablo y cuéntame entonces resolviste el problema con el gas no pues ya subí y no hay cero 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 presión de gas se acabó y ahorita ya es muy tarde lo van a traer hasta mañana entonces ya sacamos la estufa de los Boy Scouts y ya con eso calentamos la sopa pero bueno subí a cambiarle también las baterías a esta cosa del weather el weather sensor ¿no? y ya ya quedó así que pues bueno también paso aquí para despedirme nos vamos a comer ¿no? más bien a cenar si se puede decir así y veo que ya se estaban retirando así que llegué a tiempo que pases buenas noches entonces Manny me gusta saludarte ahorita me despido de Mario y a ver si nos escuchamos ya en estos días o sería más fácil aquí desde la estación fija adelante Quirocero Mike Oscar X1 Charlie ¿cuántos días te vas a quedar ahí? yo creo que como hasta fines de abril más o menos oh wow bastante estás de vacaciones no de vacaciones cuando subo al barco por un día de trabajo nos dan un día de vacaciones así que si trabajo dos meses y medio son dos meses y medio de vacaciones oh wow que bien que bien bueno pues disfrútalo con tu esposa y con la estufa ¿no? así es pues Juan Pablo bueno Juan Pablo entonces que pases tengas buen provecho ahí con la comida lo mismo Mario y yo por aquí voy a hacer algo también ya llegó mi esposa así que tengo que atenderla hablar un poquito hacer acto de presencia así que un abrazo Juan Pablo cuídate mucho buenas noches lo mismo Mario xc1 charlie en 5 noviembre a lima radio que hicimos adelante Juan Pablo enterado gracias Manny enterado que también ya te está llamando el alto mando así que acatar órdenes un abrazo un abrazo y gracias Manny 7-3 hasta pronto Mario nos escuchamos a ver si más tarde o en estos días también que pases buena tarde y provecho me imagino que vas por un sándwich en 5 NLR xc1 charlie ándale no ya ya mi amor come unos chilaquiles que es una mujer con friolitos refritos oye que te voy a comentar ahí nos vemos de 40 metros ahí con con el tío Rafa con tu abuelito árabe enterado pues que la pases bien disfrútalo mucho y aprende mucho de él para que llegues a ser alguien en la vida ya de grande bueno pues me gustaría pasármela como él pero pues no creo que llegue yo a ese punto no pues o sea de flojo y bueno para nada no necesitas estudiar para eso si pero me tengo que conseguir una vida con billetes no conviene tampoco porque te van a estar diciendo lo que tienes que hacer todos los días y no creo que convenga bueno ahí hay de todo en la vida verdad hay gente que que si les conviene a mi no prefiero yo ganar mi dinero yo hacer lo que quiera hacer y y y tener eh vivir en paz más bien pues el ah no pues está bien yo tomo de ratito ahí te encuentro en 40 voy a tomarme un break a lo mejor me echo un regaderazo ya para no andar con ya es que ya es en las 9 10 de la noche ay toda la flojera de bañarte le dije así así ya no no estoy con el pendiente ya estoy relax tranquilo y ya no no yo me 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 metieron en la cama y listo pues enterado pues si exacto a todo dar bueno pues yo creo hoy nosotros no nos vamos a bañar en la noche lo bueno que nos bañamos ahí en la mañana porque no hay gas así que pero bueno no salimos a ningún lado tampoco y está haciendo frío como para bañarse con agua fría sale nos escuchamos más tarde a ver si los encuentro ahí ambos en 40 metros más tardecito ok enterado Juan Pablo lo que pasa buenas noches en caso no te escucho ya pero yo creo que sí voy a andar por ahí por la 1450 145 ahí nos encontramos más tarde a XC1 Charly noviembre 5 noviembre Lima Romeo sale claro que sí 7-3 Mario buen provecho nos escuchamos más tarde